El Centro Dramático de Cienfuegos, agrupación insigne del teatro para adultos en este territorio, se estará presentando este fin de semana, viernes 13 y sábado 14 en el Teatro Tomás Terry, con la obra El Lagarto Pizabonito. Esta agrupación, después de varios años de no presentarse en el teatro principal de esta ciudad, regresa a la escena de nuestro centenario teatro. Queremos seguir con esa tradición de estar en el Terry, de mantenernos en el Terry, en esta ocasión con un espectáculo que tenemos diseñado como Teatro Arena, pero volveremos a abrir el Terry con la gran sala, esa sala abierta con todos los grandes espectáculos que el Centro Dramático tiene. Para nosotros es importante porque creo que el Teatro Tomás Terry tiene una programación, no solo una programación, tiene un público, tiene seguidores que pueden dar fe del trabajo de cualquier agrupación. Hablar, presentarse en el Terry requiere también de una preparación, requiere de una entrega, requiere de un nivel de atención distinto al que tenemos en nuestra sala. Yo estoy muy contento con las artes escénicas en la provincia, estoy muy contento con todo el equipo de trabajo y decirles que ha sido un gran sueño volver a pisar las tablas y nada más y nada menos que con esta compleja obra que va más allá del discurso con el dicharacho, el doble sentido, esta persona sufrida, como ya dije anteriormente, cualquiera de nosotros puede ser un lagarto pisado bonito porque está en la vida. y cada texto, cada mensaje, cada historia de este personaje llega. 62 años acumula el Centro Dramático de Cienfuegos, agrupación insignia de las artes escénicas en el territorio y se estará presentando este fin de semana, viernes 13 y sábado 14 a las 5 de la tarde en el Centenario Teatro Tomás Terry. Un regalo para que los cienfuegueros puedan disfrutar de su más reciente estreno. ¡Gracias! ¡Gracias!